...dependiente de nosotros, muchas gracias, porque primero, que si nos picaba algo, venían, nos curaban, que seguíanos, vinieron en los decadores para divertirnos, los que nos curaban, fueron gente que nos protegía a nosotros. Bueno, mi papá, mi papá le encanta leer y leer los periódicos para ver si pasa algo, o eso. Sí, dile, Arón. Sí, Arón. Arón, habla, 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 Arón. ¿A ti te gusta el... 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 pee... el... 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 pero... Algo que me hicierro, puede haber anolo o puede haberlo. Claro, claro, porque tienen que saber dónde te cuelan el insecto para poder curarte. Ahora, ajá, ya, buen. ¿Quién no ha hablado casi? Miguel. Por allá, bueno, Miguel. ¿Qué dice? De todo lo que viste durante este taller vacacional, ¿qué es lo que más te gustó, lo que más te impactó? Lo que me impactó, más que decirle, porque me gustaron todas las cosas. Ya lo hicieron y toda la gente que invitaron a los agregadores para que compartiéramos con jóvenes. También nosotros pudimos compartir con funcionarios de protección civil, pero hoy te hicieron el partido de esfuerzo para que nosotros compartiéramos con personas que no fueran ni adultas ni ni jóvenes. Bueno, yo cuando me rapo o se me sale mucha sangre, yo le enseño a mi hermano porque como a mi hermano no le gusta hacer... No le gusta que le echen nada para curarlo, pues... Como no le gusta que le echen nada para curarlo, yo le enseño que eso no duele ni el arde. Ah, claro, le daré un buen ejemplo. Porque claro, eso arde evidentemente. Una cosa, de todos ustedes, ¿quién quiere ser funcionario de protección civil? Ah, ¿por qué? Yo quiero ser funcionario de protección civil porque vimos que es ayudar a la comunidad, que salva las vidas y me gustó mucho en la parte de mi papá que es... ¿Tú quieres ser la chica del tiempo? Sí. Ah, ok. Conocimos la vida de rescate, conocimos donde metían el bebé, yo era como oradora, duraba un mes o si no, como siguiera, lo duraba más tiempo. Bueno, yo quiero ayudar a las personas, yo cuando se aprende, quiero ser de protección civil, yo también quiero ser doctora, me gusta mucho trabajar, me encanta estudiar. Mi mamá me dice, ¿tú qué estás haciendo? Siempre me dice eso, y yo le digo que estoy estudiando, me encanta mucho estudiar y leer. Bueno, y yo quiero trabajar para los alumnos de protección civil, me encanta. ¿Qué hago? Muy sé. Yo estudio, pero a veces no quiero estudiar porque ya como todavía no soy de coña, mi mamá te está a estudiar. Otra cosa, mi mamá me dice que me engaña porque no soy de coña. Otra cosa, a mí me gusta estudiar, yo ya quiero empezar a las grandes, ojalá y no ir a las vacaciones y todos los días estudiarnos para ganar como lo han hecho en los ataques, han hecho el grado y se han convertido en algo en ser en la vida. A mí me gusta trabajar en protección civil como lo hace mi papá.